¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo olvidar si ya eres mía? Siempre en mis brazos te dormías Voy a pedirle adiós, calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si aún por ti mil suspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesarte añora Si vieras cuánto duele amarte así ¿Cómo dejar de amarte mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo? Como quisiera verte una vez más Dilo Y con amor Felipe Ibarra El Cacique ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no? Sé Siempre estás en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eres mía? Siempre en mis brazos te dormías Voy a pedirle adiós Calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? ¿Cómo dejar de amarte mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte? Una vez más Estudio Sandro Javier ¡Gracias!